Pues le toca el turno a Virgo. Fíjense que Virgo es sin duda uno de los signos más detallistas del Zodíaco. Ellos como siempre lo digo ven lo que nadie más ve. Y están muy pero muy ocupados buscando la perfección no solamente en los demás también en ellos mismos. Así que Virgo no tiene tiempo para andar por ahí derrochando sensualidad salvo en algunas muy contadas excepciones. Donde tenemos un signo ascendente que sí puede llegar a ser muy sensual o muy coqueto aquí sí ya tendríamos por ahí algunas diferencias. Virgo es un signo de tierra y al igual que sus hermanitos Tauro y Capricornio son amorosos, son detallistas y muy dedicados a su familia. No sonrían, quiten esa sonrisa que todavía no termino mis ángeles. Sí son maravillosos efectivamente pero con su familia y con el motivo de sus pasiones y alegrías. No se crean que con todo el mundo. Pues que dijeron ya está este pastel no. Pues no mis ángeles, también los Virgos son bien selectivos ellos. Pues que creían, que era una fiesta infantil y regalaban dulces. Pues no mis ángeles, Virgo es más complicado que eso. Ahora sí que como decía el lindito mis ángeles, como les digo aquí con frecuencia, aquí hay, pero no para todos. Solo para las personas que Virgo quiera. Ya en alguna ocasión comenté que Virgo primero es amigo y después se convierte en pretendiente. ¿Por qué? Porque Virgo no anda con cualquier persona. Virgo primero es amigo porque necesita ver quién es esa persona. Necesita ver que realmente sea una persona valiosa o que tenga cosas que le arrebaten a él la razón para que se atreva a empezar a pretender a esa persona. Porque a Virgo no le gusta cualquier persona mis ángeles. Y eso de que le arrebaten la razón, no se crean que sucede con mucha frecuencia, porque son listillos y listillas. O sea, tanto hombres como mujeres utilizan muy bien la razón y al corazoncito lo encierran con llave hasta que están seguros de que esa persona no me los va a lastimar. A esto habrá que agregarle que son muy despistados. Sí, sí, sí. Hay donde los ven rara vez se dan cuenta que le gustan a alguien. Porque según Virgo todos son sus amigos, hasta que alguien por ahí les dice, oye, ¿ya viste que fulana o fulano de tal se está muriendo de amor por ti? Ahí vemos a Virgo decir, ¿eh? ¿de verdad? Uy, no lo había notado. ¿Y saben qué? Es cierto, no lo notaron. Ahora, sexys, claro que son sexys los Virgos. Pero son sexys con sus parejas o cuando están interesados en alguien. Sí, sí. No se crean que va por ahí Virgo haciendo derroche de sensualidad o comiéndose con la mirada a los hombres o a las mujeres. No, no, no. Esto no es para Virgo porque Virgo es muy, pero muy respetuoso. Y ni hombres ni mujeres de Virgo están para nada interesados en ser mujeres o hombres fatales, ¿eh? Ellos también, al igual que sus hermanos, son de la idea de que más vale calidad que cantidad. Ellos no quieren muchas personas a su alrededor que los engañen o los utilicen, etc. Ellos quieren una sola persona, pero que sea una persona que realmente sea cómplice, que sea compañero. No van por ahí buscando solamente aventura. Así que ellos van por ahí esperando encontrar esa persona que les haga felices. Una sola persona, pero que realmente les cubra todas sus necesidades afectivas. ¿Por qué? Porque Virgo busca lo que perdura. Virgo no busca la aventura. Virgo busca algo que perdure realmente en su vida. Que tienen aventuras en su juventud, sí, como cualquier joven deben de tener sus aventuras. Pero Virgo entiende que la pasión es de un momento. Y entienden que la sensualidad es algo para sus parejas. Así que ellos guardan esa sensualidad para esas personas que sean capaces de llamar su atención. Y eso sí les aseguro. Una vez que tienen toda la atención de Virgo, pasarán de comprensivos, atentos y cariñosos a la conquista. Es decir, dejarán las atenciones de amigos para ahora sí dedicarse a una conquista, pero ya ahora sí como parejas. Y aquí ya se van a mostrar muy detallistas, muy románticos y sobre todo muy, pero muy sensuales. Y hasta aquí ustedes dirán, uy, qué interesante, me voy a conseguir un Virgo. Bueno, les tengo malas noticias. El gran problema con Virgo es que tienen un estereotipo de persona que no es fácil de llenar, mis ángeles. Son más o menos como un capricornio, que son muy difíciles de complacer porque son exigentes en sus relaciones. Ellos son muy cuidadosos con su apariencia y esperan lo mismo de la otra persona. A ellos no les gusta una persona desaliñada o que traiga los zapatos sucios o que esté mal peinada. Virgo sí se fija en los detalles y para ellos la limpieza y el cuidado de la persona es muy, pero muy importante. Son muy inteligentes, así que ellos van a exigir que su compañero también lo sea. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan mucho una tarde viendo el ocaso con una copita de un buen vino o un buen café. Este es Virgo, mis ángeles. Le gustan las cosas sencillas, pero de gran belleza. Ellos disfrutan infinitamente una charla con una persona que sea capaz de seguirles en cualquier tema. ¿Por qué? Porque ya lo dije, Virgo es inteligente y le gustan las personas inteligentes. Esas personas que tienen la cabecita muy bien amueblada. Y no se crean que a Virgo le interesa mucho la belleza física. Se sorprenderían de la cantidad de Virgos hermosos que hay por ahí con algunas personas que no son muy agraciadas físicamente. Pero que sí son personas con las que se adaptaron en gustos, en formas de pensar. Personas con las que se sentían sumamente cómodos y muchas veces son con las personas que se quedan. Por supuesto que Virgo, pues como buen signo de tierra, si le pueden ofrecer todo, mejor. Porque al igual que todo el mundo, pues yo creo que todos queremos a alguien que sea inteligente. Que a lo mejor no sea la octava maravilla del mundo en cuanto a físico. Pero que sí sea una persona que le pueda ofrecer bastante y que tengan esa cabecita bien, bien, pero bien amueblada. Una persona con gelatina en la cabeza, por más hermosa que sea, no va a llegar a nada con Virgo, salvo alguna aventura. Aventuras no les van a decir que no, sobre todo los Virgos jóvenes, pero ya para una relación estable. Por otro lado, la gente de Virgo no se complace mucho con la gente que es muy superficial. Porque este tipo de gente no es el fuerte de Virgo y una persona, como les comentaba hace unos momentos, desaliñada ni hablar. Para Virgo, su pareja es su tarjeta de presentación. Y además a Virgo sí que le importa el cómo lo ven los demás. Porque a Virgo lo sacan de quicio las habladurías. A Virgo no le gusta que se comente de ellos absolutamente nada. Por eso son tan cuidadosos en su vida. Así que ya dicho, sea de paso, esa persona especial debe de tener una buena reputación. Y por supuesto, además esa persona debe de ser culta, debe de tener un buen sentido del humor y que no se abra bata sobre todo. Es decir, que no le gusta ir por el mundo buscando violencia ni metiéndose en problemas. Porque esto no es lo de Virgo, ni la violencia ni las saltas de respeto. Porque con personas así, Virgo sale corriendo, mis ángeles. Y justo por esto, Virgo no es una persona sexy. No porque no lo sea. Simple y sencillamente porque no están interesados en captar la atención de cualquier persona. Virgo tiene mucho para dar efectivamente. Pero el derroche de sensualidad siempre va a ser en privado con esa persona elegida por su corazón. Y a puertas cerradas sobre todo. Y sí, sí, sí. Yo sé que tienen amistades, Virgo, que son las fiestas andando. No lo dudo. Pero les recuerdo que acá yo hablo del Virgo, Virgo. No estamos hablando de cómo es un Virgo según su ascendente. Para eso tendrían que ir a ver el video de cómo es el ascendente de ese Virgo. Si es Aries, etcétera. Ese ya lo consultan y posiblemente ahí sí digan, ¡Ay, mira, es cierto lo que decía la abuela! Acuérdense que nuestro signo solar dice quiénes somos cuando llegamos a este mundo. Es nuestra esencia. Nuestro signo ascendente dice cómo nos vamos a comportar ante el mundo. Y muchas veces tenemos más de nuestro signo ascendente que de nuestro signo solar, les voy a decir. Y por último tenemos nuestro signo lunar, que ese de lo que habla son de nuestras emociones, de cómo vivimos nuestras emociones y sobre todo cómo vamos a manejar nuestras emociones. Así es de que aquí, Virgo, Virgo. ¿Ok? No estamos hablando de las variantes que pudiera tener. Por otro lado, mis angelitos, déjenme decirles. Que Virgo, así se esté muriendo de amor o de interés en alguna persona, no saben los buenos actores que son. Saben fingir que te bien, él no me importa lo que haga ni lo que diga esa persona. Aunque se esté muriendo. Y saben qué, son maravillosos manteniendo la calma. Y esto justamente para algunas personas convierte a Virgo en un reto. Y por supuesto que los hace sumamente sexys, porque no cualquiera puede tener estos bombones. Y ustedes se estarán preguntando, pero abuela, ¿por qué son tan difíciles estos bombones de Virgo? Pues porque son Virgos, mis ángeles, y los Virgos buscan la perfección incluso en ellos. No hay peor juez para un Virgo que ellos mismos. Ellos se preocupan mucho por los pequeños detalles, pero a la hora de demostrar amor, aquí lo que tendremos es una pasión más bien moderada, mis ángeles. Porque ellos van a querer que todo sea perfecto, mezclando la ternura con los detallitos. Virgo es donde lo ven, es bastante tierno y romántico en su momento. No se crean que es todo frío y que no dice te quiero, ni mucho menos. No, no, no. Son bastante detallistas y bastante románticos, pero con la persona adecuada. Y esto, no se vayan a creer que ya los hace malos amantes, no, para nada. Son bastante buenos amantes. Una cosa es que no estén interesados en andar todos los días de cacería, enseñando piel, etc. Y otra muy diferente es que no sean buenos amantes. Son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, enamorados o muy interesados, hago la aclaración. Porque una cosa es que sean enamorados y otra es que acepten cualquier persona en su vida. Tampoco no se vayan a creer que van como la ambulancia levantando de todo. No, no, no. Estos son bastante selectivos. Son sexys, pues sí, sí son muy sexys los virgos, pero a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque ellos son muy delicados al momento de tratar a sus parejas. Como ya lo dije, ellos van a cuidar que todo sea perfecto. A ellos no les gustan las cosas arrebatadas, no les gustan las cosas burdas, las cosas vulgares. Con Virgo todo debe ir poco a poco. ¿Para qué? Para que sea perfecto. Porque a Virgo, para poder hacer una explosión de sensualidad y de pasión desenfrenada, pues ellos necesitan un ambiente propicio, mis ángeles. Entonces, no se esperen que vayan por ahí regalándose o diciéndole a todo el mundo, me gustas, te quiero, te amo. No, no, no. No estoy diciendo con esto que le diga que no a una aventura. Ojo con esto. Por eso hacía la aclaración yo de que son sexys a su manera y que en ocasiones, pues sí, sí suelen ser muy divertidos, etcétera. Pero en etapas jóvenes, ya cuando hablamos de virgos maduros, es un poquito más difícil. Y fíjense que a Virgo, justamente ese, ay, no me di cuenta a quién le gustó, esa inteligencia que tiene, la simpatía, el hecho de que quieren ayudar a todo el mundo, el ser solidarios con aquellos que están pasando por algún problema, el tener soluciones prácticas para los problemas, el tener esas palabras correctas en los malos momentos, es justamente lo que hace muy sexy a Virgo. ¿Por qué? Porque a Virgo, aunque no lo podemos considerar una mujer o un hombre de esos fatales que van por ahí robando corazones, pues fíjense que sí se convierten en un reto. ¿Por qué? Porque ¿cómo que no me hace caso? Ah, vamos a ver si no, y ahí traen al pobre Virgo corriendo, porque no le gusta que cualquier persona me le tire por ahí los corazones. Pero la mayoría de las veces ni cuenta se da que lo están persiguiendo, mis ángeles. Desde que ahí les encargo, si están detrás de un sexy Virgo, avísenle que lo están pretendiendo, mis ángeles, porque ellos no se enteran, están muy ocupados. Y definitivamente ellos no son para andarse mostrando sexys por ahí para todo el mundo, porque eso no es para ellos. Ellos, ya lo dije, prefieren calidad a cantidad, y generalmente se esperan a que aparezca una persona que realmente les gusta. De otra manera, mis ángeles, pues ni se dan por enterados, siguen por ahí pareciéndoles muy sexys a algunas personas, pero pues ellos ni enterados. Y ahí si quieren un consejito, las y los que anden detrás de Virgo, a ellos les encanta que les dejen algo a la imaginación. ¿Por qué? Porque ellos aman ese descubrir poco a poco a la persona que aman. Así es de que no les enseñen de más, porque me los van a espantar. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con estos maravillosos y sexys discretos Virgos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, si les gustó el video, me regalan un like. No se me vayan sin dejarme un like, o de perdido un dislike, pero que yo me entere que pasaron por aquí. Por otro lado, si no están suscritos a mi canal, se suscriben. Y ya saben, mis angelitos, compartan el video. No sean egoístas. Ayuden a la abuela, caramba. No que me quieren mucho, mis ángeles, pues demuéstrenselo a la abuela compartiendo el video. Bueno, mis angelitos, no se me olviden que los quiere mucho su abuela virtual. Pórtense muy bien y nos vemos próximamente con el horóscopo 2021. Les va a encantar, pilluelos. Muchas gracias por su tiempo, mis ángeles.